Bienvenidos a la lotería de la vida. Que gire la rueda. Juan, compraste el seguro, ¿no, amor? Atención al resultado. Juan. Juan. Gómez, y se lleva... Una inundación con daños por 10 millones de pesos. Sí, una inundación por 10 millones de pesos con daños en muebles, electrodomésticos y hasta en el negocio del vecino. Y con lo económico que es comprar el seguro. Infórmate, hay seguros para todos los bolsillos. Gracias.